Estamos todos los petardos, vamos a empezar con la weá Todo listo, todo preparado Se funciona la cagada de fundidor que compramos con 70 centavos ZA májito s esta prusivo la weá yo no acabovil yo estaba agradando la viga prevaleza Si dale dale, wec niaste de vuelo Yo la van a vaciar ahora, a este eh vale Dale Nico Después tenemos los petardos las viejas Me he dejado tener que gastar más plata en encendedores ¡Vino! 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 ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¿Quién cayó? ¡Tiene como un paracaídas! ¡Pero mira ahí va! ¿Se ve o no? ¡Ando buscarlo! ¡Tiene un mensaje! ¡Vamos! ¿Qué tenía? ¿Pero tenía algo? ¿Vamos a tirar ahora? ¡No sé! ¡Sale! ¡Snake! ¡No! ¡Yo voy a tener un snake! ¿Listo? ¡Después! ¡Después! ¡Uno cada uno si hay harto! ¡Tenemos pa tirar! ¡Chucha! ¡Ja ja! ¡No te asustís! ¿Sabía que tenía que agarrarla? A este tiene que ser como similar al otro Mira acá el campo de batalla en Haubanoff abone aquí alzame Amad Arte vamos por este un saludo uberto un saludo uberto un saludo uberto mira acá lo and其实 la gente producida igual que nosotros mentioned Una que otra manchilada La tiramos con nuestro Combateo Esta huella voy a tirar ¿Tienes fundador? Tiene que hacer el fundador Aprovecháis de prender este ámper Por favor Y se lo tiráis a su buena en las patas En serio, no le pasa nada ¡Manicón! No, 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 no No, 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 no No, deja de que después prendemos Ahora sí Pasa, pues te chido los cuelones Si quieres la bajada de caída Va a estar Está hablando de Bombardear a los vecinos Esta hueá es vandálica vos, hueón Es que esta Igual si parece el periodo de guerra esta hueá Pero si para allá, para dónde está el viento Cuidado con los vecinos, nos estamos barriando ¿Sí? Ah, eso es guerra Ya, ahí es que guarda como tres para tirarlos juntos Pero hueón, con la caga de juego... Fijo puta No, nos escucharon un poco, hueón ¿Qué pasó? Ya, pues grill explotó, hueón ahora no te harán hacer seguro